Hola, hola. Hola, hola. Bueno, muy buenos días, señores, queridos profesores, compañeros. En esta oportunidad queremos rendir homenaje a nuestra Facultad de Ciencias. Como alumno, estoy aquí presente para cantar algunos temas que, de alguna manera, estamos trabajando junto con el grupo. Un grupo que ya viene formado hace ya mucho tiempo. Queremos darle luz a estas canciones. Son canciones que nos escribimos nosotros, le damos ritmo, le damos música a todas estas canciones. Ya ha buen tiempo que estamos con este proyecto y mejor aún empezar con un aniversario más de la Facultad, dando la vida y agradecer también la oportunidad para poder hacer música, música que viene de nosotros. Esta canción llega por título, tal vez, mi amor, ¿no? Es una canción que habla un poco de desengaño, tal vez, ¿no? Que en algún momento vivimos, ¿no? Espero que les guste. Es de la siguiente manera. Búscame en tu recuerdo y verás. Tal vez, mi voz, llamándote otra vez. Tal vez, mi voz, acercándose otra vez. Pero perdido en el silencio, no podré escapar de ti, si tus besos, tu mirada me persiguen. Tal vez, mi amor, el miedo te alejó de ti, tal vez, mi amor, viva aún. El miedo te alejó de ti, tal vez, mi amor, el tiempo queda atrás. Y tú, no te has marchado de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Creo que a todos aquí, quiere volver el tiempo atrás y vivir. Sentir, sentir, latir, su corazón, sentir y ver, sus ojos brillar, como si fuera ayer. Tal vez, mi amor, encontraste un lugar donde reír, donde soñar. Tal vez, mi amor, busques un porqué, si todo está a tu alrededor. Tal vez, mi amor, el tiempo no pasó. Tal vez, mi amor, el tiempo queda atrás y tú, aún, no te has marchado de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Tal vez, mi amor, el tiempo queda atrás y tú, aún, no te has marchado de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida.